Por ejemplo, lo de vender, ¿no? O sea, vender es una cosa, vamos, imposible, digamos, o sea, es muy difícil, o sea, es una cosa muy publicada. Pero siempre hay otras cosas laterales, o sea, hay muchas cosas indirectas que pueden surgir y que siempre surgen, además, en el arte, eso también, y de ahí pueden llegar a surgir otras muchas cosas y tal. Por ejemplo, una feria en Gante, una feria en Gante, que en principio allí también era difícil, porque Gante es Bélgica, y aunque aquello era muy internacional, etc., etc., pues de pronto, después de estar ahí muchos días esperando, a ver si pasaba algo, esperando, ya sabéis, una feria, ¿no? O sea, un stand allí, esperando, esperando, resulta que en el último momento aparecen unas chiquitas con una maleta de chiquitas, dos japonesas, ¿vale? Y les gustó mucho el stand que estaba pintado de Coca-Cola, de rojo Coca-Cola, porque este año, pues, pensé que esa era una manera de llamar la atención, porque es donde están más pequeños, donde están de 16 metros cuadrados, que sería más, como esta, esta, esto de aquí cerrado, este espacio de aquí sería, ¿vale? Entonces, esas chicas, pues, se quedaron muy, les gustó mucho aquello de la pared de Coca-Cola, entonces, les gustó tal, y al final, al cabo de seis meses, pues, me ofrecieron, o sea, me dijeron que habían enviado mi obra a una selección que hacían con una serie de empresas para un calendario, que las francesas regalaban a los siguientes en Navidad, es algo muy típico allí, entonces, pues, bueno, a mí era una cosa bastante nueva, ¿no? No lo había hecho nunca, ya no, pues, bueno, pues, bueno, pues, sí, entonces, los sabores son muy lentos, y poco a poco, y al final, pues, salió este tema, que realmente... ¡Gracias!